Muy buenas, acá estamos nuevamente dispuestos a esta aventura. Estoy grabando también la nota de voz y bueno, es muy lindo. Estaba esperando a servirme el whisky con ustedes, como una manera de brindar. Hoy sí, entonces una buena medida. Una medida, esta es menos de una medida antes la le puse, o sea que tranqui. Y este es un vaso muy lindo que me regaló alguna vez, el tipo que no le regalaba, que o se afanaba o hacía rogar. Pero no, este me lo regaló mi hermano Javier, arquitecto. Este whisky vamos a poner por acá. Y vamos a empezar así hoy más rápidamente, no porque haya ninguna crítica. Al contrario, creo que está buenísimo poder hablar. Pero bueno, hoy es sábado y ayer yo en general grabo estas lecturas un día antes. Bueno, lo grabo justo, pero ayer no pude porque, bueno, me colgué, me puse a correr y después lavo la casa porque entra todo. Es como los días que corro, lavo la casa, estoy corriendo bastante, pero, bueno, no importa, me estoy yendo por las ramas. La cuestión es que sí, me puse a cocinar, pim, pim, pam, pam, voy a bajar esto de la compu. Me puse a cocinar y se me hizo muy tarde. Y la verdad que hay algo también que me parece que es lindo de este espacio. Me tienen que decir una pregunta, les hago. Si les parece que la luz está muy baja o está bien así. Porque a mí me parece que hay algo del clima de lectura y todo eso que es mucho más propicio trabajar. No, no es un trabajo esto, digo. Pero mira, ahí bajo, me estoy bajando el coso de la compu. Es lindo, es más lindo así, ¿no? Bueno. Pero bueno, yo hasta pensé en algún momento empezar la lectura hablándoles así y después ir bajando, como que solo quede la voz, que puede ser también. Pero bueno, en todo caso esa tiene que ser la idea, que ya como que me dejen de mirar a mí y se empiece a dar vuelo a la imaginación. Pero bueno, me encanta estar haciendo esto, ya me lo tomé como una ocupación que me encanta hacer porque estoy pensando y estoy pensando también en otros libros. No quiere decir eso que, bueno, que tenga que leer todas las noches o que siempre que sea como una responsabilidad en ese sentido. Pero bueno, siempre y cuando sea un gusto, a mí me encanta hacerlo. Eso por un lado. Y por otro lado... No me acuerdo qué iba a decir, no. Y por otro lado... Sí, seguramente mañana... Bueno, vamos a ver. Quizás me dan ganas mañana domingo, pero como tengo que hacer algunas cosas... Me llamó Iñaki, un dargarayn, un bailarín que yo admiro mucho. Nunca sé cómo se pronuncia el nombre, el apellido, por eso prefiero no decirlo. Pero nada, que quiere hacer como un zoom, entonces va a ser a esta hora y se me va a complicar. Pero bueno, si vemos que mañana da, también voy a grabar. Vamos a hacer la lectura. Yo las grabo en video, las subo a YouTube y ahí ya, pum, va. Entonces, vamos a ir comenzando. ¿Se acuerdan que hablábamos de los globulitos de mármol ayer? Y bueno, vamos a arrancar. Me dijeron que eran como tibetanos estos. No, no me acuerdo el primer nombre, pero... Esto supuestamente tenía que ser así. No, perdón. Ahí. Esa vibración se produce... Es que eso de alguna manera te va armonizando los diferentes lugares, chakras, dicen, ¿no? Yo no conozco mucho del tema, pero hay gente que lo sabe hacer y te lo hace sobre diferentes lugares, ¿no? La cosa cardíaca, bueno, los diferentes lugares. Acá también la garganta, ¿no? El chakra de la comunicación, creo que es este. Bueno, vamos para allá. Ya, mirá, seis minutos. Yo dije hoy, no quiero hablar y al final termino hablando un montón. Pero bueno, yo sé que a ustedes también les gusta y a mí también me gusta estar conectado. Bueno, vamos para allá. Me quedaba algo por contar. Y como lo tengo en la cabeza, haciendo obstrucción a lo que me he propuesto recordar, será mejor que lo ponga por escrito para que desaparezca de una buena vez. Se trata de un episodio de apariencia anodina que tuvo lugar cuando salía del supermercado. Me abordó un jovencito chino, después de seguirme unos pasos. Yo ya lo había visto al entrar, parado en la puerta, fumando. Era eso lo que me había llamado la atención. Los chinos, los he notado, fuma muchísimo. Parece no importarles el daño que causa el tabaco a la salud. Pero aún así me chocó ver a este joven, tan joven, fumando. Parecía un niño de 11 o 12 años, aunque podía engañarme. Había orientales que por lo esmirriado, parecen siempre niños. La impresión que me causaba este, más allá de su hábito de fumar, no era buena. Daba la impresión, una impresión de desaseo. Con el pelo largo cayéndole sobre la cara, tenido de amarillo. La ropa de mala calidad, colgando de su cuerpo flaco. Y los pies desnudos en unas hojotas de goma, a pesar del frío. Eso no habría sido el motivo de crítica, de no ser por la cara y la expresión que tenía en ese aire remoto que se asocia habitualmente a la criminalidad. Si bien, en este caso, debía obedecer más bien a lo chino. Pues bien, lo volví a ver cuando salía, después de mi ceremonia del cambio. Lo registré por una circunstancia puntual. Seguía fumando. El hecho no habría tenido nada especial. A mí que me importaba que hiciera con su salud lo que quisiera. De no ser, porque durante la elección de los objetos, esos pequeños, y el cálculo correspondiente, yo no había dejado de preocuparme por acaparar la caja demasiado tiempo y hacer esperar a los que estaban detrás de mí en la cola. De modo que cuando lo vi, todavía fumando, pensé que lo que había parecido un lapso muy extenso, en realidad debía haber sido muy breve para que él no hubiera todavía terminado su cigarrillo. Claro que si podía haber pasado mucho tiempo y él estaba fumando otro cigarrillo después de haber tirado el primero y dejado pasar un rato hasta recuperar las ganas de fumar. Eso podría haber pasado. Aunque hay fumadores empedernidos que encienden un cigarrillo con la corilla del anterior. Pero supongo, solo lo supongo, al no ser yo fumador ni haber hecho observaciones al respecto, que los fumadores más empedernidos son los que fuman más lento. Sea como fuera, no tiene importancia. Toqué el tema solo para decir que al salir yo lo vi, como lo había visto al entrar, y me causó la misma impresión acentuada por el hecho de que esta vez él me miró y puso cierta insistencia en la mirada. Me sentí molesto y creo que aceleré el paso. ¡Señor, señor! ¿Qué? ¿Me olvidaba algo? ¿El paraguas? ¿La cabeza? No. No estaba lloviendo. Inmediatamente pasó a tutearme. Ese señor, el señor, ese señor con el que me había interpelado, no era evidentemente un tratamiento de respeto. Que un adolescente tutea a un señor mayor desconocido no es tan raro hoy en día, y en este caso estaba disculpado por el manejo defectuoso de la lengua. No haré hincapié en la dificultad que tuve para entender lo que me decía. Podría afirmar sin mentir que le entendía una cuarta parte de lo que él me decía, y esa parte, me temo, la entendía mal. ¿Habría llegado poco tiempo atrás a nuestro país? ¿Poco tiempo? ¿Su vida en la Argentina, breve o prolongada, habría transcurrido en un círculo cerradamente chino, familiar, sin contacto con los hispanoparlantes? Su postura, su talante, a priori, no lo hacía candidato a una vida familiar. Pero creo que la explicación no pasa por la respuesta a estas preguntas. Podía haber crecido aquí y haberse criado entre argentinos, haber ido a la escuela. Un poco de acento chino que hubiera conservado, más las deformaciones del dialecto juvenil bastaban para hacérmelo incomprensible. Sí, era un joven de un barrio de Buenos Aires, casi típico. Lo chino lo hacía más autóctono todavía. Lo chino acentuaba ese que me importa de los jóvenes, muy jóvenes. ¿Qué les importaba que no se les entienda? ¿Qué les importaba si no tienen nada para decirle a nadie? Me producía una impresión mixta. No es que me haya puesto a analizarla, ni en ese primer momento, ni después. Porque en su presencia tenía que pensar urgentemente en otras cosas. Él imponía la urgencia con su cháchara, con sus alarmas y revelaciones. Una cosa lo vindicaba, Empero, y era quizás lo más extraño de todo. No se molestaba ni impacientaba porque yo no lo entendiera. Seguía adelante como si no tuviera importancia. Resumiré, sin intentar reproducir lo que él me dijo. Tenía que ver con los glóbulos de mármol. Me había visto aceptarlos, sí, y tenía que comunicarme o explicarme o advertirme sobre ellos. Me llevé la mano al bolsillo donde los había metido sin mirarlos junto con el resto del cotillón de miniaturas. Sí, ahí estaban. ¿Los quería? ¿Se los regalaba? A mí no me servían para nada. Los miró con alarmada avidez, pero negó con energía, como si negara doble o triplemente. No, 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 no los quería él. No podía quererlos, no podía quererlos él, ni nadie, ni nadie, solo yo. No podía desprenderme de ellos porque solo en mi posesión tenían alguna utilidad. No dijo cuál podía ser esa utilidad, pero daba a entender que era portentosa. Sospeché que había algún malentendido, pero renunciaba de antemano a desentrañarlo. Por lo visto, ese chico había estado parado en la puerta del supermercado, quién sabe desde qué hora, fumando sin parar y desafiando el frío, cortante con su ropa liviana y los pies desnudos en las hojotas, vigilando la caja hasta que saliera alguien llevándose los glóbulos de mármol. Y había sido yo, y había sido yo, pero no podía creer que yo hubiera sido el único cliente que aceptara las famosas bolitas. ¿No se las daban a todos los compradores cuando no había un cambio justo? No tuve tiempo de digerir la revolución mental que eso debería haber significado. Creo que uno ha estado haciendo algo que hace todo el mundo, ¿no? Y descubrir que uno fue el único que lo hizo, descubrir eso causa una conmoción, casi tanto como descubrirse desnudo en el medio de la multitud. Pero era apenas una suposición, una hipótesis de trabajo, podría decirse para orientarme en la perplejidad. El chinito, el chinito insistía, o así me pareció, en que con esos glóbulos de mármol en mi poder se abrían insólitas posibilidades de acción. Cuando le oí decir algo de la televisión, creí empezar a entender. Esas bolitas estaban relacionadas con algún juego de PlayStation, y como todo lo que tiene que ver con el asunto mesajero y lo rechazo por principio generacional, tanto como intelectual, cerré la mente como a una ostra enojada y decidí poner punto final a la comedia. Hice mal. No había ningún juego electrónico en el horizonte. Y cuando lo comprendí, quise volver a abrirme. Cuando lo comprendí, quise volver a abrirme. Me costó trabajo. Perdí tiempo. Cuando volví a prestar atención, el cuento había llegado a otro estadio. Mi joven amigo insistía en que las instrucciones me las darían por la televisión, ni era inminente, o ya me las estaban dando y me las estaba perdiendo. Eso lo deduje más de sus ademanes que de sus palabras, que para mí seguían siendo chino básico. Me señalaba el reloj, el reloj pulsera, aunque quizás me estaba señalando la mano o el bolsillo o cualquier otra cosa. Decidí creer que había entendido bien y no hacerme más problema. Después de todo, podría ser cierto. Hoy día la televisión está llena de juegos interactivos con premios enormes. A veces con responder a una sola pregunta o con nada más que decir hola, hola, bueno, en la televisión se pueden ganar millones. Lo sé, lo sé, porque yo veo todos esos programas que me fascinan. Aquí debo hacer una confesión, una confesión, sí, que me avergüenza un poco, pero sin la cual no se entendería mi reacción. El dinero es importante para mí. Se ha vuelto casi un leitmotiv en mi mente, de la que debería haber desaparecido a mi edad. Sucede que por motivos de salud tuve que pedir una jubilación anticipada y dejar de trabajar. La imprevisión, la situación calamitosa de las cajas de retiro y, por qué no admitirlo, una capacidad profesional escasa que no me permitió avanzar lo suficiente, hicieron que mi haber jubilatorio sea una verdadera miseria. No soy el único en el país con esa condición. Ni siquiera el que peor está. Pero ya se sabe que mal de mucho, ¿no? Bueno, además, no estoy en edad de reducirme a esos mínimos de vida de los viejecitos resignados. No llego, aunque me acerco a los 60 años, que es cuando un hombre, en nuestra época, está en su segunda plenitud y puede gozar de mucho de lo que le ofrece el mundo. Pero aún así, sin pensar en viajes o lujos, con lo mío, no alcanza para vivir en las comodidades básicas. Es mi esposa, mi esposa la que mantiene la casa. Ella manejó mejor, mucho mejor su carrera. Es una psicóloga prestigiosa, gana bien, lo paga con horarios extenuantes y de trabajo, responsabilidades abrumadoras y un desgaste general que ella no me echa en cara, pero que para mí representa una sorda tortura permanente. No puede sorprender, entonces, que yo me entregue a fantaseos inefectivos frente a esos programas que, ¡ay! Siempre tengo tiempo para ver. Todas mis ocupaciones se resumen en hacer las compras en el supermercado, en la relativa impotencia en que me encuentro. Es bastante lógico que deje deslizar mi imaginación al campo de las soluciones mágicas y como imaginación no tengo, me adhiero a las que me proporciona la televisión. Veo, o mejor dicho, oigo, a una señora trémura contestar a una pregunta, ¿qué órgano del cuerpo humano contiene nitrógeno? ¿Con la que gana 100.000 dólares? Y yo ya estoy calculando qué haría con los 100.000 dólares, ¿hasta cuándo me alcanzarían? Porque siempre presupongo que es el único premio que voy a ganarme y entonces calculo los años que me quedan de vida y divido la plata por esa cantidad y después por 12 para ver cuánto me puedo gastar por mes. Son ensoñaciones un tanto mezquinas, lo reconozco. Voy a lo seguro, no tengo locuras. La mayor locura que hago es dividir solo por 10. O sea, hasta que cumpla los 70. Así puedo gastar más y darme la gran vida. Lo que pase después no me importa, me muero. Quizás, quizás no, no, bueno, quizás no me muera, sí. Y entonces ya definitivamente sin plata me veo condenado a una vejez miserable, independiente y me deprimo. Fue por esto que acepté las frases mal comprendidas del joven chino y se me contagió su apuro por ver la televisión. No sé, me pasaron por la mente unas ideas bastante bizarras. Por ejemplo, la imagen de una presentadora de programas de entretenimiento de la tarde diciendo, tenemos un señor que recibió glóbulos de mármol. Hola, 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 señor, está ahí, hola, nos está viendo. Solo tiene que decirnos la cantidad de glóbulos de mármol que recibió y si coincide con los que están en el tablero, ¡ja! ¡Gana! Pero ¿dónde había una televisión? Mi casa estaba ahí nomás, a la vuelta, en un impulso, sin pensarlo más. Le dije que fuéramos para allá. Mi esposa no estaba, los jueves vuelve tardísimo y no tenía por qué enterarse de que yo había hecho entrar a un desconocido. Y uno tan impresionable como este. Casi me reí al pensarlo. El chinito había apurado el paso y yo también al oír mi invitación. Seguía fumando y escupiendo cada dos o tres pasos unas escupidas rectas como balazos que proyectaba en cualquier dirección sin dejar de hablar. Su aire era el de un indigente y no exactamente como una estética. Por lo visto, era de los que no se preocupan por su apariencia ni por el efecto que ésta provoca. Yo debía repetirme, para ubicarme, que estaba en compañía de un miembro de una cultura diferente, en otras normas y otros valores. Además, no podía contar con la inevitable universalización que trae la edad porque era casi un niño, imberbe, con rasgos delicados, aún en su vulgaridad. Los dedos con los que se llevaba el cigarrillo a los labios parecían de porcelana, de muñeco, lo mismo que los pies. No podía tener más de 15 o 16 años. No le daba miedo ir a la casa de un perfecto extraño. Nadie le había advertido de los peligros que corren los menores en manos de criminales y pervertidos. No. Los chinos tenían otras cosas de qué preocuparse. Pero eso me llevó a preguntarme si él corría peligro, si en realidad el que corría peligro no era yo al meterlo a mi casa. Porque la criminalidad de los menores está a la orden del día y esta inversión del tema me hacía verlo bajo otra luz. Una cara de ángel no era una garantía. Y este ángel provenía de los oscuros paraísos orientales. Pero ya habíamos llegado. Habíamos llegado. Abrí el cáncer, pum, entramos. Mis últimas reflexiones, además de desengancharme de lo que él me venía diciendo, me había despertado cierta inquietud. Así que quise apurar el trámite y terminar cuanto antes. Ahí está el televisor, dije, sin palabras, con un ademán impaciente. Ahí está el televisor. ¿Y ahora qué? No me había sacado el sobre todo. Me había limitado a dejar la bolsa de las compras en un sillón. Él no perdió tiempo en apreciar la decoración. Ni siquiera había necesitado que yo le señalara el lugar de la televisión. Ya tenía en la mano el control remoto. La escena de por sí me deprimía. Encender la televisión. Abandonar el mundo. La riqueza, la variedad de la vida en ese mundo en el que yo ya no tenía nada que hacer para encerrarme en la fascinación idiotizada de las imágenes en mis ensueños vulgares de dinero. Era algo tan repetido, tan sin salida que su mero protocolo bastaba para hacérmelo sentir como una condena. Otra vez me había desenganchado de la conversación. Sí, es que lo nuestro podía llamarse, ¿no? Otra vez me había desenganchado de la conversación si es que lo nuestro podía llamarse conversación. Y esta vez sentí que me había perdido algo importante. Quizás la explicación de la maniobra que él iba a hacer. Me consolé pensando que aunque hubiera estado atento no habría entendido nada. El chinito, le daré su nombre, que supe después. Jonathan. Jonathan. Cambiaba. Él cambiaba frenéticamente de los canales. Creí que buscaba el programa en el que se jugaba a los glóbulos de mármol. No, no era así. Por supuesto que no era así. Porque ese programa no existía. Cosa que yo debía saber, dada mi frecuentación tan asidua a los programas de la tarde. No pretendía quedarse en ningún canal, sino pasar de uno a otro lo más rápido posible. Mi presunción de que ese muchacho tenía algo de loco se acentuaba con ese reflejo que todos tenemos de seguirle la corriente a los locos. Le dije que había dos botones con flechitas para subir y bajar por las distintas señales porque noté que él lo hacía marcando los números. Me cayó con un chistido de impaciencia. Me cayó. Su pulgar volaba por los botones de los números, como los que escriben mensajes de texto en los telefonitos. Me di cuenta de que repetí una serie de números, una serie larga de unos 20 números y en la pantalla se sucedían 20 imágenes inconexas de otros tantos canales que permanecían un instante apenas antes de cambiar. Eso empezó a interesarme más porque tenía un sistema y bastante enigmático. Mientras lo hacía murmuraba algo y suspiraba y se quejaba, nervioso, erizado. Volvía a empezar la misma serie por tercera o cuarta vez tratando de hacerlo más rápido. Pero no lo lograba, algo estaba fallando. Yo me había posesionado insensiblemente como si significara algo para mí también. Al fin, frustrado, bajó el brazo y se lo veía tan desalentado y enojado que temí que estrellar al control remoto contra la pared. Pero en ese momento, una sonrisa. La primera que le veía iluminó su rostro adusto y concentrado y se llevó la mano con control remoto y todo a la frente en el ademán consabido de cómo pude olvidarme. Yo sonreí también por contagio, sin entender de qué se trataba. Y seguí, seguí sin entender cuando él me señalaba el bolsillo del sobre todo y le decía algo. Me estaba pidiendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Los glóbulos otra vez? Lo saqué, junto con las demás chucherías de las que estaba mezclado. Bueno, él se me precipitó a mi palma abierta, hizo a un lado los glóbulos y tomó las dos pilas triple A. Ah, ahí sí entendí lo que se proponía y estuvo a punto de hacer lo que yo también. Además, recuerdo, el recuerdo recuperado, porque al tomar las pilas en el supermercado había pensado en usarlas en el control remoto. Fue lo que hizo con más habilidad que lo que hubiera, como lo hubiera hecho yo. Sacó las pilas viejas, colocó las nuevas y volvió a teclar. Marcó todos los números de la serie a modo de prueba, acelerando y pareció satisfecho. En efecto, ahora la velocidad a la que le cambiaban los canales era relampagueante. Se detuvo en el último número y me miró antes de recomenzar como diciéndome ahora sí, ahora va la definitiva, preste atención. Comprendí en forma subliminal que esto se refería a lo que me había estado diciendo antes. ¿Pero qué me había dicho? Me pregunté si yo no estaría entendiéndole más de lo que yo creía porque descubrí en mi explicación que tanto podía provenir de mí, podía provenir de mí, quizás la estaba inventando en ese momento, quizás estaba inventando todo lo que él me estaba diciendo en ese momento como de él, no sé. Y esto último me parecía más probable que yo la estuviera inventando porque era algo que no se me habría ocurrido ni en mil años. Se trataba de lo siguiente, cambiando de canal a gran velocidad, pero a la velocidad justa, se podía oír una palabra en cada canal. y circulando por una serie determinada de canales, esas palabras formaban una frase, un mensaje secreto perfectamente oculto pero disponible para el que tuviera la clave. ¿Podía ser? Parecía demasiado fantasioso, pero esas cosas raras pasan. Traté de fijar la atención en el televisor donde las imágenes y el audio correspondiente cambiaban vertiginosamente. Adaptar al oído a ese juego no era tarea fácil. Wrong. Rigs. Blah. Mel. No le encontraba sentido. Pero Jonathan escuchaba con apasionada intensidad la vista fija en la pantalla, el pulgar acertando al tacto, articulando palabras mudas con los labios. ¿Serían palabras en chino las que se formaban con esos fragmentos sonoros incongruentes o se formarían mediante acertijos uniendo imagen y sonido? Me propuse preguntárselo y antes preguntarle cómo se había enterado de la existencia de esos mensajes y cómo había obtenido la clave numérica. De pronto ese chino tan anodino se volvía interesante. una fuente de información esotérica de primer orden. La serie ya había terminado. No había durado ni un minuto. El televisor apagado. El control remoto arrojado sin miramiento sobre el sillón. No me dio tiempo a empezar siquiera con las preguntas. Él me estaba preguntando algo a mí. bueno, estamos con el capítulo 4, terminamos. Vamos a empezar el 5 uno de estos días. No sé si mañana o cuándo. Pero bueno, lo importante es que todavía no llegamos a la mitad ni siquiera. o sea que tenemos todavía bastantes aventuras para vivir. Bueno, entonces unas muy buenas noches para ustedes. Esto estamos en 33 minutos y algo de grabación. que tengan un hermoso sábado nocturno y yo seguramente también lo voy a tener. Muchos besos.